ay dios mío pero yo quedé mala espérate mi amigo tuvo sexo con jay hipócrita habla 26 de la foto yo estaba hablando no yo estaba en el teléfono yo estaba en una llamada yo la voy a mandar a la mami yo le encanta un enseñado y un enseñado mándamela por ahí message chácate espérate para ver si ese es para ver porque tú dijiste que ese es déjate la misma foto chácate silencio para que diga porque tú lo viste y dijiste que ese es pero que ese huevo está bien mándaselo para que la mujer diga si ese es o no no el huevo de que yo le he visto si yo le mando una foto para que la dorada lo enseñe sí sí esa fue la primera foto que él me enseñó cuando yo lo conocí por primera vez se quemó se quemó se quemó espérate ay mana sáquenme de aquí se quemó en su punto cualquiera se puede tomar el instagram con todo diablo que este que hemos quemado ay dorada lo dije ay Dios no nada como estaba yo solito soy la mejor mira te quemó ese es verdad cuando él te mandó esa foto no él no me la mandó yo la vi cuando yo lo conocí mana cállate ya ahora el avión cállate cállate no digas nada no le contestes ya está libre cállate no mana cállate 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 porque la gente voy a hablar bien porque ella tiene la razón yo no puedo hablar pero ya cuando ay diablo cuándo te la enseñó ay dios mío ve yo estaba bebiendo él se la mandó a la chácata él dijo o sea él se la mandó a la chácata él se la mandó a mi más foto que él me mandó a mí entonces él dijo que nada más se la mandó a la chácata solamente tú lo acabas de mentir y te la mandó a ti también a mí él no me la mandó él me la enseñó pues yo me gusté con el personal ¿qué tiempo? ¿eh? ¿hace qué tiempo? usted dijo que él se la mandó usted dijo que él se la mandó ¿hace qué tiempo? ¿hace qué tiempo? una vez que yo estaba en su casa cuando nos estábamos conociendo pero ustedes se cogían ya ah no se cogían porque dijo que no espérate a ver que un hablado ¿se cogían o no? no él y yo nada más no me mandó un beso y ya ok pero ¿y te gustaba en ese momento sí o no? sí pero ya yo lo veo como un amigo ok y ese huevo de él la foto que tú viste que él te mandó a ti a la chacata yo lo vi desde su teléfono mi amor pero la foto del huevo de él ¿tú viste? claro ¿o es que la mandó? la que me mandó dorada yo la vi por arribita que con un pantalóncillo gris yo la conozco esa foto ese es el huevo de él claro yo la vi en su teléfono dori ay dios mío y que lo tapando que lo tiene chiquito pero madre porque ahí lo tiene chiquito está dando la foto de él y tú conoces esta foto que está en google dame enseñártela no no se la enseñe mujer la la voy a quitar ay yo la borré yo se la mandé ya así popolúa maldito hipócrita maldito jablador a la manera que con la boca llena y boca maldito bajo a toto por eso que no estás con nadie por eso que nadie te hace con lo por jablador y papelero y tapadora y me lo mandó no después yo la vi jablador eso como era y en tu momento ni es de gay señor ¿qué tú quieres que yo haga? pero tú dijiste que tú lo conoces y que ese huevo de él ¿sí o no? ¿qué es lo que están hablando? ay dios a mí esto no me mandan que digo yo nada pero tú dijiste pues jablador está en el aire está en el aire señores mana tú dijiste que lo tenía grande mana ¿de qué estaban hablando? yo le digo que lo vio que sí que lo conoces ¿sí o no? sí mana mana tú dijiste ahorita que yo lo tenía grande ahora jay manda una foto y esa foto es de estoy loco que el problema no sé el huevo de jay ¿qué es ese? ¿sí o no? mana aquí nadie está hablando de baby estamos hablando del huevo de jay te estoy diciendo cuénteme hermano el ripio de jay vamos a ver adiós el ripio ay dios soy harta ya diablo que papelera tú viste que sí yo lo conozco ese con central el aire claro yo conozco esa foto ese es mana tiene el último chance para decirlo ¿ese el ripio de jay sí o no? es que sí ¿eh? es que sí ¿tú vas a seguir diciendo que sí? no no es que sí gracias ok 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 una pregunta lo tiene grados chiquitos ese es el tamaño del huevo de cielo ¿no? ya leíte hasta venga chacata linda yo tengo una hambre yo quiero comer este pájaro es un espectáculo pájaro tengo pájaritos habladores yo tengo una hambre linda dímelo tiene el grande o chiquito dilo jay chácate chácate por qué le gustan estos huevos el huevo de jay es cómodo es un huevo que se ve bien no es chiquito esa dica sabe que pie está parado esa no sabe cómodo es chiquito cómodo es chiquito cómo es cómodo es chiquito o sea que es bueno el side ay dios pájaro se le fue la luz con tu y cable párate por la luz ay dios mío yo nada más quisiera que jay me bloquee mañana yo no estoy diciendo nada malo bueno yo no dije nada tampoco fue chácata que dijo mami yo chácate y yo que estamos hablando aquí la diablos pero me duele porque me mintió y me mandó un ripio falto debió de mandarme el verdadero ripio para yo decir la foto que tuviste que te enseñamos jay la mandó y dijo que ese es su huevo y la foto está en google es mentira ese no es y tú que sí que sí que sí y tú dices que sí que sí que sí habla ahora yo tiene grande es que se parece xxmall no esa foto esa foto de twitter no es él pero todavía tú estás dudándolo tú estás en el aire more ay pero oye es más desgraciado esa fue la foto que él me enseñó cuando yo lo conocí al comienzo dije que ese es un google cuando yo no lo había visto pero tú lo viste en persona según tú y es cómodo pero que se parece es cómodo según tú se parece al ripio se parece a mentira y a defender de la gente mejor yo me voy a quedar callada ay dios mejor porque metiste la pata feo yo estoy harta ya yo vine me metí me preguntaron y yo respondí pero mentiste mentiste que mentiste esa fue la foto que él me enseñó cuando yo lo conocí la primera vez pero me pusiste un huevo de ese tamaño que huevo y con la verdad con la verdad pero un huevo pregunta la dorada man el hielo tiene chiquito yo estoy mala yo estoy mala con la razón es que ella se sienta en el inodoro cuando veremos como fue porque ella se sienta como una doña cada vez que vamos a los bares yo veo que ella se tapa y como que se lo entra para abajo ay dios que se sienta ella me asienta si ella se sienta en el inodoro y hace pipí sentada como una doña jajaja jajaja y ella siempre se sienta linda jajaja 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 una pregunta esta pasarela que estaban haciendo ya de que eso yo no sabía nada de eso eso era eso era la apertura de una tienda en puerto plata oh ya porque yo dije dios que es esta vaina yo nunca yo nunca yo no sabía pero que invitar que estaban invitaron a la kisti a la darling a la ñati nada más yo vi a la ñati en pasarela las otras oh porque es que yo creo que kisti fue invitada especial ellas fueron de re imagínate a la kisti en una vaina ay dios ay dios no kisti lo da todo pero tú no has visto las fotos de la kisti es que hay diferentes cuerpos tú no has visto la foto de la kisti chacata chacata ¿cuál foto? la foto con su traje ella bebe ella bebe hierba live no yo no la vi yo dure 10 años bebiendo eso y lo que subí de pez mira te voy a enseñar la hierba live mira como la tengo yo aquí espérate pero después la hierba live no lo estaba haciendo el fetis y se fue para facetune ay dios no quiero un piloto de la kisti que mi amiga ay pero que pesa la dorada no yo no lo bebo yo lo bebí y me engordaron y engordaron y como va la kisti bebió hierba live y ella desagazó mucho linda tú te lo bebes y tú pierdes peso el primer mes y después tú lo coges para atrás triple yo lo vendía yo todavía tengo la membresía entiquete a Jay por favor ella me vio los mensajes y me dejó en visto ay dios mañana te lo amigo de los dos y de la dorada no le manden nada de lo mío de lo que yo he dicho ¿cómo te dice dorada? herba live ¿cómo es? herba live ay 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 dios mi la verdad no tengo vergüenza después que me dieron ese insultato yo aquí riéndome con esta pero tú insultate a Jay estamos todos igualitas sácate ahora para que se activan los seguidores tú lo sabes hermanita dime te vas llena de odio no pero a mí me gusta cuando tú me insultas porque la gente se acuerda de mí y como quieras mira como tú me daste seco en el line así de así que pero dios mío etiqueten a Jay que yo estoy loca por ver un comentario de Jay la chácate es mi amiga de hace mucho tiempo no se pasen con la chácata para que no tengamos problemas yo creo que Jay se acostó después que he devorado yo traje la cama y se dio un damiado para acá para Santo Domingo y tú dijiste que el huevo Jay tiene huevo chiquito y lo sacaste de la ridícula que eso no se dice rastrera no eso no se hace estoy loca que Jay come y dice tuya etiqueten a Jay en todo el mundo vamos oye huevo de salchicha ay dios mío pues boluda pero tú tú eres tú eres hablador así vamos ahí a mí no me jodan a mí no te jodan Jay te voy a dejar de hablar por las habladoras anda entraste oye me trajiste el primer tiro en la siena y qué sé tú misma te vas a tener que entraste sí ese yo lo conozco esa foto él me la mandó después no no me la mandó yo la vi quedaste como la real habladora como la real papelera quedaste yo no estaba aquí yo estaba hablando por el teléfono con mi amigo estaba aquí pero tú dijiste pues tenía que decir la verdad y ya es un inedito corto si es verdad la chaca te va a estar dando mentir y ya pero es que yo no voy a decir una cosa por otra ni por dejarle la fe yo siempre hablo la verdad ya estoy mala ya con esta maquillada nos suyeron a todos todos quedamos así la chaca te enseñó el culo entero señores buenas noches esto fue todo por hoy sintoniza de mañana mami yo en la tv show adiós y a ti y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal del coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6-3